Disfruta la cosa buena 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 El taller, o sea, están en el distrito Los lunes por la tarde, de 6 a 8 Para todas aquellas personas que quieran informarse O quieran apuntarse Y le tengo que decir un pequeño secreto Porque yo también la sufro Y llevo 3 días Con un brote de los gordos Pero hoy no podía faltar Para estar aquí Me he arreglado Fue por lo mejor que he podido Y aquí estoy para compartir con vosotros este día Me ha costado un poquito Pero bueno, estoy muy feliz Muy contenta de estar aquí Presentando otro tema En la telecláusula de los talleres Bueno, hay Salvador ¿Dónde está Salvador? Ahí, hombre, me encanta verlo Igual que a todos, ¿no? Pero no sé, hay un poquito más Me gusta muy bienvenido Bueno, en el taller, por supuesto De Taichí De Iniciación De Salvador Ruiz Un aplauso para ellos Gracias ¡Gracias! 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 Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, manda arriba porque tú te ves bien Dura, manda aquí está todo mi cielo Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo, dime loco lo que quiero Dura, yo te doy un baby de 10 Dura, dura, dura Yo era la máquina en la página de baile Si no tiene nadie, pa' mi brazo caile Pese a que fumé, se siente en el aire Esto con Argentina, tú me traes los unos aires Estás poderosa, no es de catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Acá de mi cama y me pongo las hermosas Tienes el toque, toque, toque Miren un material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo que mi alma es de cidadura Tú me llevas a mí Los dos contra la tormenta Tienes el toque, 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 toque ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me gusta la tontería, la herpita de mi pueblo, la pijera de bajo barrio y los bichos nazareno. Y los bichos nazareno, los amiguinos de la tío, la casa blanca y con feja, con mi amor de conarco y la ventana con feja. Y los bichos nazareno, los amiguinos de la tío, la ventana, el detalle, para niños, para señoras, para todo el mundo. Durante todo el curso, las mujeres han estado trabajando para poder presentar este desfile de moda que vais a ver a continuación. Un fuerte aplauso para el taller de corte y confesión de Victoria Rodríguez. Gracias. 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 Nuestra directora Ana Riquet, nuestro subdirector José Manuel García, y, por supuesto, a nuestras niñas, a nuestras coordinadoras de talleres, que están por ahí, creo, Trini, Rocío, a ver dónde están las niñas. ¿Vale? Sí. ¿Quién es el acto? ¿Así? Sí. Fue bien. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Va a subirse? Dónde están las niñas. ¿Va a subirse? Sí. ¡Va a subirse! Dónde están las niñas. Y yo me diría, por favor, un fuerte aplauso para todas estas personas que son responsables de que hoy estemos aquí. Buenas tardes Carmen, tan guapa como siempre Muy buenas tardes a todos y a todas Yo espero que lo estéis pasando bien Como todos los años Hoy es el final de un año de talleres Yo he estado esta mañana viendo la exposición de los talleres De cerámica, de flecos Es una maravilla de pintura, lo que se aprende en un año nada más La verdad que los resultados son extraordinarios Yo espero que hoy también lo paséis muy bien Con todos los que están preparados para enseñar Para enseñarnos lo que han aprendido De verdad que lo paséis muy bien Y desear que el año que viene Volváis de nuevo a los talleres Para compartir entre todos y hacer barrio Y estar con ellos Bueno, y os pido un aplauso para ellas Que coordinan los talleres Lo preparan todo Eso es, eso es Muy bien Muy bien, muy bien Magnífico Que lo paséis muy bien Madre mía, se ha comprado un poco Madre mía Gracias. 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 un poquito también, que no sea todo tan difícil como pueda parecer. Un aplauso para el taller de Maite Ventura, Aerobis 3. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!